Hola, ¿qué tal? Yo soy Eliana Coturell, voy a continuar la temática que empezó recién Malena, hablando un poco sobre la representación de la paleontología argentina en esta enciclopedia Wikipedia. Hablando de enciclopedias, este es el primer lugar donde las personas van a buscar información sobre un tema y es a partir del cual van a tener herramientas para explorarlo en profundidad. Las enciclopedias en físico se pueden encontrar en las casas, en bibliotecas, quizás ahora por ahí ya no son tan comunes, en una época era común por ahí comprar enciclopedias en cuotas para tener en los hogares, y desde que aparece la computación o que se difunde la computación, aparecen las enciclopedias digitales, como en Carta 98, que además del texto y de las figuras, tenía registros audiovisuales. Por último, en esta especie de línea de tiempo, cuando se difunde el acceso de Internet y aparecen servidores y donde se puede guardar información, la gente empezó a crear lugares con contenidos, y de ahí deriva también la aparición de Wikipedia. Wikipedia es una enciclopedia virtual, multilingüe, en línea, que es gratuita, esto es muy importante, es libre y es abierta. Está online y eso significa que en cualquier momento y en cualquier lugar una persona puede acceder a los contenidos, en forma rápida. Y la construye una comunidad autorregulada de voluntarias y voluntarios. ¿Qué significa? Muchas veces se dice que cualquiera edita Wikipedia, pero quizás tenemos que pensar que entre esos cualquiera podemos estar nosotros. Bueno, entonces, ahí existen otras enciclopedias virtuales. Por ejemplo, la enciclopedia británica tiene una página donde nosotros podemos buscar información. Yo busqué paleontología y Florentino Meguino, en el artículo que tienen de Florentino Meguino, está siempre en inglés, y tiene apenas dos párrafos con información. En comparación con el artículo de Wikipedia en español y en otros 26 idiomas, que tiene muchísima más información. Y hay un detalle que es particular, y es que los contenidos de la enciclopedia británica los definen los propios editores. El contenido está condensado a pocos párrafos, está en un solo idioma, y eso es una diferencia, y eso es un poco lo que hace relevante pensar, o saber por qué nos interesa, cómo está representada nuestra disciplina en Wikipedia. Porque es una enciclopedia que está editada por la gente. Entonces, lo que vamos a encontrar es un indicio de dos cosas. ¿Qué le interesa a la gente? ¿Y qué le llega? O sea, ¿a qué información ellos pueden acceder? Bueno. Entonces, ¿cómo está representada la paleontología en Wikipedia? Vamos a utilizar como herramientas las estadísticas internas de Wikipedia, vamos a ver un poco sobre métricas de sitios externos, y herramientas externas como X-Tools o M-Metrics, que las elaboran los propios wikimedistas, y tenemos que pensar en cómo se organiza esta enciclopedia. Nosotros siempre accedemos a las páginas o los artículos de Wikipedia. Eso es a lo que vemos siempre. Vemos que tiene muchos hipervínculos, y en la parte de abajo podemos encontrar a qué categorías pertenecen. Una página puede pertenecer a varias categorías, y esas categorías nos van enlazando con los contenidos de acuerdo a qué nos parece relevante para la información que estamos buscando. Aparte, van a tener imágenes y otros medios que se suben al proyecto Wikimedia Commons, y de acuerdo a de qué se trata, puede ser que tengan enlaces a Wikidata, que es una base de datos. Especialmente para nuestra temática, es muy relevante que tengan este enlace a Wikidata. Bueno, pensando en ver la categoría paleontología argentina. Esta categoría está organizada en cuatro subcategorías. Fósiles de Argentina, museos paleontológicos, paleontólogos y yacimientos paleontológicos. Tiene en total 205 páginas, que podemos pensar que es poco, viendo todos los temas que incluye. Y estas páginas tuvieron en el mes de octubre un promedio de 2.000 visitas diarias, de las cuales la mayoría de las visitas la tuvo la página de Giganotosaurus carolini. Pero podemos ver cómo la de Ameguino está en tercer puesto. Más abajo aparece Ichigualasto, el Museo de la Plata, después, bueno, dinosaurios, megafauna, megaracne, y el Museo de Gidioferublio. La misma categoría en la Wikipedia en inglés tiene una organización distinta, porque la organización va a depender de la comunidad, y entonces la comunidad angloparlante dijo, vamos a hacerlo así, donde podemos ver que está paleontólogos de Argentina, fósiles de Argentina, o sitios paleontológicos, pero después hay muchas páginas que pertenecen a las formaciones, donde se encuentran los fósiles. Son en total 840 páginas, y tienen en promedio 12.200 visitas diarias para el mes de octubre. Piensen que, por ejemplo, la página de Giganotosaurus, en octubre tuvo 41.000 visitas, 1.300 diarias, que son 1.000 más que las que tuvo en la Wikipedia en español. Y, por lo que podemos ver en esta lista, tenemos solamente taxones. No se encuentran entre las más visitadas, con esa cantidad de visitas, ni paleontólogos, ni museos. Bueno, en la subcategoría, dentro de las categorías de paleontología argentina, fósiles de Argentina, tenemos 123 artículos. La gran mayoría, prácticamente todos, pertenecen a dinosaurios y mamíferos. El de Giganotosaurus, es el que tiene, obviamente, más visitas, seguido por Esmilodon, Carnotaurus, Megaterium. Y acá, a la izquierda, podemos ver varias de las páginas que están incluidas. Hay cuestiones interesantes, por ejemplo, en los fósiles de Argentina, en la categoría de paleontología argentina que vimos recién, aparecía Glossopteris, pero en fósiles de Argentina, o sea, en inglés aparece, y en castellano no. Eso es por el criterio utilizado por los wikipedistas para agregar o retirar, o no agregar un género, ¿sí? Bueno. Y nosotros podemos también analizar estos artículos de acuerdo a cómo están, cómo tienen de contenido y cómo están ilustrados. El más visitado, en castellano y en inglés, Giganotosaurus Carolini, es un artículo que es gigante, lo vi, la verdad que está buenísimo, tiene muchísimas ilustraciones, y tiene muchísimo contenido. Ese contenido, nosotros lo vamos a encontrar, acá a la izquierda, en Wikimedia Commons, en la categoría Giganotosaurus, y podemos ver cómo tenemos fósiles de Giganotosaurus, especímenes, montajes de esqueletos, tienen 32 fotos, que son las fotos que va tomando la gente cuando va a un museo, por ejemplo, en Italia, en Finlandia, en España, en Estados Unidos, y le saca una foto a Giganotosaurus, y dice, ah, la subo a Wikimedia para que ilustre el artículo, ¿sí? O para que la gente que después necesite hacer algo con Giganotosaurus puede subir ese montaje, ¿sí? En el caso de Hakapil Kanyokura, el artículo de Wikipedia fue creado exactamente el mismo día que la publicación, que el día que salió la publicación en Nature, ¿sí? Como cuestiones relevantes, en los últimos 60 días tuvo más de mil vistas este artículo, las fotos del artículo original están disponibles en Commons e ilustran el artículo de Wikipedia en castellano, y en otros seis idiomas, incluyendo en inglés, obviamente, porque el artículo se publicó en acceso abierto. Y en la página de la editorial aparece la atención que reciben en la red, ¿sí? Online Attention. Y podemos ver cómo está indicado en cuántas páginas de Wikipedia está mencionado el taxon. Eso es interesante, porque significa que a las editoriales, obviamente, les interesa recibir atención online, porque eso va a llevar a que la gente vaya y descargue el artículo, ¿sí? Y que al entrar en su página va a por ahí ver otros artículos que por ahí sean de pago y los descarga. El resto de las figuras e imágenes del artículo de Hackapil están también subidos a Commons e ilustran este artículo de Wikipedia. Bueno, hay, por ejemplo, en el caso de Megaracne, tenemos ilustraciones, tenemos fotos de moldes, o sea, de una réplica del holotipo, reconstrucciones. Obviamente, es un artículo que tiene menos información que Giganotosaurus y es más escueto en la cantidad de ilustraciones, pero todavía, pero sigue siendo un bastante buen artículo. En la categoría de Araucaria mirabilis encontramos muchas fotos de muchos fósiles que están en distintos museos del mundo y que la gente le sacó y lo subió a Commons, ¿sí? En total de 16, no tantos como los de Giganotosaurus, obviamente. Pero después encontramos, como se acuerdan de toda la lista de taxones, de mamíferos, de dinosaurios que había en la categoría de fósiles de Argentina, hay muchas, como por ejemplo Tielmarcia, Alamitornis, que no tienen ninguna ilustración y el artículo es relativamente pequeño, y que eso puede estar relacionado con dos cosas. La primera es que son traducciones de artículos en inglés, ¿sí? y entonces la persona que hizo el artículo en inglés quizás estaba registrando la existencia del género, pero no tenía acceso a subir las fotos porque estas no estaban en acceso abierto. Por otro lado, en el caso de Mioconcha Transatlántica y en Andesinodon tenemos fotos, en la primera la foto es buena y en el segundo, en el de abajo, la foto es de un material que está en la exposición y está bastante borrosa, y la extensión de los artículos es variable. Pasando a lo que son los yacimientos, es interesante comparar yacimientos paleontológicos de Argentina en castellano con la misma categoría en inglés. En castellano tenemos 25 páginas y en la categoría en inglés tenemos 85 páginas. ¿Por qué se dio eso? Porque en Estados Unidos se hizo un esfuerzo por crear páginas de las formaciones donde se incluyeron fósiles y hay muchos fósiles en Argentina, entonces se incluyeron muchas formaciones en Argentina. Por eso esa diferencia que tenemos de información. Lo que nos podemos preguntar es ¿es menos relevante para la gente que accede a la Wikipedia en español esta información y es más relevante para la gente que accede a la Wikipedia en inglés? Y por último, que es algo que estamos trabajando bastante en el equipo de wikipedistas del Museo de la Plata, están las biografías, o sea, la categoría de paleontólogos y paleontólogas de Argentina. En esta categoría hay 42 biografías, 39 en la categoría y 3 en una subcategoría que no fui yo a la que lo hice, que se llama paleobotánicos de Argentina. La extensión de estas biografías es variable, en algunos casos tienen bastante información, en otros la información es bastante escueta y en muchos de los casos no hay imágenes como pasa en la de Santiago Roto. ahí que podemos hacer nosotros buscar fotos más cuando son de gente que vivió hace tanto tiempo que seguramente cualquier foto tomada va a poder ser subida a Wikimedia con licencia abierta. Bueno, en conclusión de todo un poco lo que vimos. Podemos decir que de paleontología argentina a Wikipedia en español le falta información e ilustraciones. Nosotros sabemos que la gente sigue buscando información en enciclopedias nada más que ahora tiene esta que es de acceso gratuito disponible en cualquier momento y lugar con conexión a Internet. Por ahí les ha pasado que están viendo alguna serie y en mi caso de Crown pasa algo y digo mira a ver cuándo fue esto. Bueno, me fijo y voy directamente a Wikipedia. Entonces nuestro rol puede ser aprovechar la oportunidad para mejorar la información existente de paleontología de nuestro país y dar difusión a la producción científica de nuestra disciplina. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, una forma sencilla es empezar agregando imágenes a Wikimedia Commons que como las podemos subir con acceso abierto acceso libre después podemos reutilizarlas en nuestros artículos científicos o inclusive por ahí no lo saben que si ustedes quieren ilustrar algo que no tienen para agregar una foto en su artículo y existe en Wikipedia pueden agregarlo en su artículo científico con la correspondiente cita también podemos empezar mejorando artículos sobre los temas que estudiamos o los temas que nos interesan hacer artículos sobre los trabajos que publicamos sobre alguna de las partes porque nosotros hacemos por ahí resúmenes y búsquedas bibliográficas más grandes que lo que después sale en el artículo científico y si somos docentes podemos utilizar la edición de Wikipedia como una herramienta de enseñanza de varias cosas como son la búsqueda bibliográfica la lectura crítica la síntesis de información y la creación de textos que sean adecuados para que sean leídos por la gente o sea que el artículo sea ubicificado y que aparte se entienda y la elaboración y la elaboración de figuras que sean adecuados para la enciclopedia y publicar en esta los temas de nuestra asignatura y esto va a de alguna manera a darle más relevancia para nuestros estudiantes que a veces no le ponen muchas ganas por una cuestión de que y esto está visto educativamente que al entregar un trabajo que está cerrado a nuestra materia en realidad no tiene mucho más interés que lo que sea que va a leer el profesor pero si lo va a leer el público en general ya es digamos otra cosa y por último un poco la importancia de divulgar y de editar lo que nosotros hacemos editar en wikipedia obviamente o en blogs si quieren es que la temática que nosotros estudiamos es relevante no solamente para el conocimiento científico sino que es un tema que despierta mucho interés genuino en gente de todas las edades porque no solamente para chiquitos sino que es para todas las edades y nuestro país con la historia la riqueza y el conocimiento que tiene en la materia tiene mucho para poder para que se difunda si nosotros tenemos la oportunidad con wikipedia de que esta información esté disponible para gente hispanoparlante sin necesidad de mediadores esta es una la imagen corresponde a un artículo que salió en The Guardian hace cinco años que a mí me llamó mucho la atención porque lo que hicieron una encuesta lo que se dieron cuenta es que lo único que une a los conservadores y a los liberales es el interés en los dinosaurios ahora que ya es una cosa que es digamos es algo que los excede es el monstruo imaginario pero también es un interés por la historia de la vida en la tierra que es nuestra área temática y cuando estaba buscando este artículo recorrí los últimos cinco años de artículos de ciencia y todos los meses de Guardian saca un artículo sobre paleontología no solamente sobre dinosaurios no solamente sobre un hallazgo sino también han hecho otra clase de publicaciones y por eso esta cuestión de que la información se encuentre sin necesidad de que tenga que venir el interés de un medio que lo publique para que esté a disposición de la gente en esto es donde nosotros podemos aprovechar Wikipedia bueno muchísimas gracias por su atención y quedo en el chat para cualquier pregunta